Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy es martes 25 de marzo del 2019. ¿Cómo están? Como verán, yo ya me acabé de bañar, les voy a preparar unas ricas albóndigas. ¿Cómo está mi gente? Ya por aquí lista para prepararles. Voy a hacer unas albóndigas de pavo. Aquí es carne blanca, como podrán ver. Aquí ya tengo las papas ya peladas. Va a llevar calabacitas, yo tengo dos calabacitas. Va a llevar cebollita, de esta ya les he mostrado, cebollita de la chiquita de rabito. Y va a llevar zanahoria, aquí la voy a pelar ya. Entonces, yo ya voy a poner cebolla. Como verán, aquí ya tengo el tomate listo. Ya para molerlo, déjenme arreglar un poquito el suéter. Y aquí voy a, ya me lo veo en las manos, eh. Bien limpiecitos, miren. Entonces aquí está. La ponemos aquí. Aquí está, miren. Para los que gusten verme y les gusten mis videos, vayan, suscríbanse a mi canal de YouTube, Martincita Vlogs. Y ahí estaré yo compartiendo mis cosas que hago, mis actividades, incluyendo a veces en mi trabajo. Y ya verán. Ya verán, aquí tengo arroz. Además que lo voy a apagar un poquito. A mí me gusta echarse lo así. Bueno, ahorita está relleno. Y aquí llevo un ajito para esto. Es muy sencillo. Cualquiera lo podemos hacer. Aquí llevo mi bandeja para licuarlo. Aquí le voy a poner caldo de pollo y de este otro. Caldo de tomate. Creo que ya se me ha terminado. Caldo de tomate. Pero sí alcanza. Como una cucharita. Y luego, cominos. Mira, mi mamá me mandó cominos de amélico. Y estos cominos también concentrados. Que los que venden aquí, miren. Me mandamos varias bolsitas de estas, miren. Huele bien rico. Bien rico el comino del amélico. Entonces, yo lo veo así. Le pongo así. Lo guardo. Segundo paso. Hay que licuarlo. Hay que ponerle aceite. Yo le pongo de este. De este aceite, miren. Un poquito. Licuamosla esta. Disculpenme. Ahí va. Yo no lo licuó, eh. Yo así lo pongo. No lo licuó. Un pedacito de cebolla. Mira. Miren. Este platito de cebolla, así. Chiquito, se lo ponemos al sartén. Con esta cucharita de palo. El panero. Loaren. ¿Puedo tener una cucharita? No sé por qué. El panero. El panero. Aquí ya está. El panero. No sé por qué. y bueno mi gente aquí yo por aquí estoy pelando las zanahorias porque se lo voy a echar primero porque ya como ya están maduritas ya están grandes de edad o viejitas o como se les dice entonces yo ya aquí las estoy pelando con este cuchillito no tengo que las papas bueno está que compraron y así esto es lo que estoy haciendo de comida el día de hoy martes hoy martes les voy a subir este vídeo ya me estaba desanimando no tenía ganas pero dije bueno tengo que poner algo hoy que descanso porque ya mañana trabajo y pues ya uno se cansa de la nada bien de pelar las zanahorias decía mi papá el que es buen gallo en cualquier corral canto así yo es que el que es buen gallo en cualquier corral canto así es de qué papá pelo la zanahoria como si fueran pelatotas bueno para que no se aburran bueno seguimos con el proceso y si están viejitas o están viejitas o el cuchillo no sirve así yo de grandecitas no muy chiquitas que no entran rodando ok ya las tengo listas este es el arroz que voy a utilizar miren mi gente este es el arroz que voy a utilizar para las arbondigas yo se lo pongo aquí ahí mismo le pongo pimienta le pongo salecita un poco yo no le pongo tanta yo ahorita espéreme mira mi hermano mi hermano ya hablan mucho no crean que voy a echar una greña a las arbondigas le voy a poner una hoja de laurel aquí hay aquí le estoy enseñando mi receta y bueno aquí mi gente mientras está el sartén allí que quiere hervir les voy a enseñar cómo se hace me acabo de bañar se me nota si verdad y me pinte el pelo que les cuento que trae muchas canas bueno seguimos ya tengo aquí pimienta sal y miren bien mis manos están limpias pero me la voy a lavar una porque vamos a meter mano aquí este es súper súper sencillo pero lo voy a echar un huevo aquí ya una vez que están las 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 zanahorias primero va la zanahoria este es muy blandito yo creo que le pongo nada más uno o dos no sé voy a ver muy sencilla miren uno no sé me da cosa con la mano pero bueno como es poquita yo pienso que con uno tiene y así mi gente suscríbanse los que no están suscribidos suscríbanse a mi canal de youtube y apóyeme para hacerles más videitos y activen la campanita para que cuando yo suba un videito les llegue la notificación si les gustan mis videos y si no si les gustan mis videos y si no pues también no se suscriban esto es de caraque ok no le puse el otro huevo porque luego se me está mi aguadito y no puedo no puedo hacer las bolitas pero para acá para que miren miren está hirviendo es hora de ponerle las albóndigas es muy 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 fácil va del tamaño que ustedes los quieran hacer yo así una dos más si es mucha canilla pues tienen que ser algo más grande porque pues si no lo completan pero ya pues es poquita más lluvia más se quedó grande quedaron fueron uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho está bien y así mi gente me imagino que me están viendo dos ¿verdad que sí? sí así 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 lo tapamos ahora van las calabacitas dos calabacitas las lavamos las cortamos así 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 quedó la calabacita bueno ya está aquí la palpa ya el ratito se la vamos a echar la palpa y la calabacita aquí bueno voy a partir poquita de esta yo le tengo mucha fe a esta comiéndotela todos los días ay disculpen mi greñero miren aprovecho mmm 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 ay ¿saben a qué sabe la cebolla? así sabe mmm 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 no salen lumbres hasta para los sabidos mmm 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 bueno esta va junto con el cilantro cuando ya le vaya a poner ay igual viene rico como es bien fresco que rico huele le pongo aquí la la cebolla igual que van a ir juntos no voy a listar nada aquí va para que la miren aquí están ya hirviendo tienen la zanahoria y una pita de laurel y ahorita lo voy a ir aquí ya me gustan mis saludos a todos los que me van me están mirando y los que me van a ver saludos saludos muchos saludos te mando muchos abrazos y besos a toda mi gente a toda mi familia a todos mis amigos amigas que me están viendo aquí en mi canal de youtube mmm cuando yo ya termine esto lo voy a editar y se lo voy a subir eh y lo me voy a costar un rato descansar porque como bien hay que trabajar y y hay que ir a la oración también como verán yo todos los martes voy así es de que me miro como que no estoy cansada pero estoy cansada ¿de qué? de nada porque así siempre estoy cansada me están faltando unas buenas vacaciones a Las Vegas a los casinos ah no dije que ya no iba a ir no si hay que ir pero de vez en cuando hay que saber jugar saber saber cuánto vas a llevar para perder siempre y cuando sus viles de uno ya estén miren allá tengo un tiradero allá ay pero pues es cosa que se come uno y si lo guardo pues no lo miro y este hay que saber este jugar porque a veces nos nos excedemos y ahí es un de valió valió m por no decir más feo m bueno dejen la prueba dejen pruebo 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 riquísimas mi pelo no creen que voy a echar greña eh no no yo me cuido muy bien que no eche greñas por eso la veo así para que la greña se va para atrás ok les quiero hacer un envío hoy a lo mejor si en la tarde ya cuando estén relajadas pero no sé no les prometo pero puede que sí puede que no bueno mi gente hoy regreso vamos a unos comerciales y regreso ya regresé hoy les voy a poner la calabacita así esperemos que hierva están quedando nuestras arbóndigas de pavo están quedando le pongo lo que es el cilantro y la cebollita que pique ahí está hoyita como que la hoyita está muy muy chiquita si con la verdura pues nomás le pongo papa calabaza y zanahoria ya no le pongo otras verduritas porque como que se llena mucho no cabe pero así está quedando delicioso y pues saludable las albóndigas de pavo así 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 están quedando ya quité la esta de navidad se acuerdan que tenía una desde la navidad dije no pues ya no ya no estamos en navidad ya limpié ya nomás está en mi coquito donde voy a servirme con estos tomatitos que me voy a servir en el caldito me encanta lo más que pueda uno comer de verdurita está muy bien y ahí está mi chef que es el que me ayuda y bueno esta es mi ventanita de la cocina allá afuera y miren mi chef me gusta porque siempre bueno entonces ya esto ya está hierve y hierve es tiempo de ya está en las dos yo creo que ya así me asoro y bueno mi gente así quedó mi comida tarán provecho para los que van a comer que yo aquí ya me voy a comer este caldito casi se me tira y provecho los quiero mucho y aquí me despido que tenga un bonito día nos vemos en la próxima bye bye los quiero un beso